Un buen día para todos nuestros amables oyentes donde quiera que se encuentren recordando que somos hijos de nuestro Padre Eterno así que hoy te animo para que comencemos esta semana con mucha bendición dice la palabra del Señor en Efesios 2 versículo 4 en adelante pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados por gracia hemos sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nuestro Padre nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales Gloria al Señor para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús Amén estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales para gobernar, para reinar recuerda que eres un hijo o una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores y tienes toda la autoridad en Él así que levántate esta mañana vamos a orar y a proclamar la gloria poderosa de nuestro Padre Celestial sobre nosotros y en esta hora oramos y proclamamos y nos levantamos como hijos de Dios con toda la autoridad y el gobierno que nos ha dado porque por su misericordia y por su gran amor nos llamó y nos hizo sentar con Jesucristo en lugares celestiales y ahora mismo tomamos toda autoridad y gobierno y quebrantamos todo principado y potestad de las tinieblas que se quiere oponer, que quiere destruir o dañar nuestro camino, nuestra familia, nuestra iglesia ahora mismo o nuestra nación retrocede en el nombre de Jesús de Nazaret porque en este momento lo declaramos como hijos de Dios bajo el pacto de la sangre de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios ahora mismo se abren los cielos donde quiera que tú vas donde está tu familia, donde necesitas que se abran los cielos ahora mismo se abren en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaramos el gobierno y la autoridad que nuestro amado Padre Celestial nos ha dado como hijos de Dios y declaramos la unción y la presencia y la soberanía del Espíritu de Dios fluyendo en tu vida para sanidad, para restauración, para unidad para libertad física, emocional y espiritual ahí donde te encuentras en el nombre poderoso que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret para la gloria de Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo Amén Un feliz lunes Amén 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 Amén